hoy me toca consentirme un ratito y vine ya ustedes saben dónde los mejores manos de mi doctora acacia hermosa me acabo de poner la anestesia y me voy a hacer plasma rico en plaquetas hoy así que vamos a ver cómo quedo después de esto bueno últimamente me estaba preguntando mucho cómo va mi piernita cómo va la cicatriz y todo eso así que les cuento que estoy aquí para hacerme plasma en la cicatriz porque la doctora casa me lo recomendaba muchísimo así que me acabo de poner la anestesia vamos a ver qué tal me va sé que muchos de ustedes me han recomendado hacerme láser pero la doctora acá se recomienda ante todo el plasma para aumentar el poder de cicatrización de la piel y me dice que el láser no es del todo efectivo de hecho hasta cierto punto no es totalmente beneficioso para la piel así que vamos a comenzar con el plasma y quizás para finalizar unas dos o tres sesiones de láser pero ya sería al final del tratamiento así que vamos a ver qué tal me va les voy contando y bueno mientras sigo aquí esperando a que me atiendan y me afectó la anestesia les cuento que va a estar este domingo este domingo 2 de diciembre invitada especial en el make up party de vika makeup de mi súper maquilladora así que los que quieran ir nos vemos por allá y por cierto quedan súper poquititas entradas así que si quieren adquirir la suya para este domingo 2 de diciembre corran ya a la cuentita de vika y por ahí le pueden preguntar todos los detallitos y todas las preguntas y dudas que tengan pero córrenle porque los quiero ver y y y y y y y y y en ese ¡Te metiste en el barro! ¡Te metiste en el pantano, princesa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va a ensuciar toda! Mi amor, estás toda cochina, cochina, cueca, marana, maluca, gorda, fea. ¡Ay! ¿Por qué tú eres así? ¡Mira este desastre! ¡Mira esas patas, cochina! ¡Mira esas patas! ¿Y ahora? ¿Ahora tú estás muy sabrosona ahí y a mamá le toca limpiar todo esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Maluca! ¡Cachito, regáñala! ¡Desastrosa! Bueno, voy a sacar a pasear a mi hermanito porque ya es la hora de pasear. ¿Verdad que sí, mi amor? ¡Ya se lo llevo! ¡Qué inteligente! ¡Mira! ¡Pero se ha durado! Ok, no sé cuánto esperé para decirles esto. No sé cómo hacerse, lo estoy demasiado emocionada. Ok, este sábado 15 de diciembre voy a tener mi primera presentación en vivo. Voy a estar en los St. Tags Awards aquí en Miami con Nickelodeon. ¡No lo puedo creer! Es un show increíble que he estado preparando desde hace mucho para ustedes. Vamos a tener muy buena música, vamos a estar bailando, cantando y todo, todo lo recaudado en este show va a ser en beneficio de los niños especiales. Y lo mejor de todo es que les tengo una súper sorpresa y es que no solamente les voy a estar cantando Me Da Igual, sino otros temas inéditos que ya se vienen por ahí y los van a escuchar en primicia, en exclusiva, en este show. Así que los quiero ver a todos ahí. Ay, no saben, no se imaginan lo feliz y lo emocionada que me tiene este show. Además que va a ser súper bonito porque va a ser en beneficio de los niños especiales, de la inclusión de los niños especiales en trabajos cotidianos. Así que, por favor, los quiero ver ahí a toditos, no me pueden faltar. Para los que me están preguntando, esto es aquí en Miami, el sábado 15 de diciembre. Les voy a dejar toda, toda la información en el próximo post para que corran y adquieran sus tickets porque la mala noticia es que ya no quedan muchos. ¡Córrele! Y como ven, todo esto lo estaba preparando en conjunto, en apoyo con mis amigos de Nickelodeon. Así que ya se pueden imaginar el nivel de show. Es que yo quiero que sea el sábado 15 de diciembre, no puedo esperar. Además que estamos en Navidad y creo que es la excusa perfecta para pasar tiempo en familia. Así que sería súper genial si vas en pareja o con tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus hijos. Y disfrutan de este show tan bonito que he preparado con tanto cariño para ustedes. Ya saben, este 15 de diciembre los Same Tags Awards. Mira, ¿quién es una niña que va a grabar el tag de la mascota con mamá? ¿Quién es una niña traviesa y hermosa que va a grabar con mami? ¡Ay, Dios mío! Yo sí te amo. Yo sí te amo. Mi gorda hermosa. Preciosa. Mira, mamá te había comprado esto para grabar la semana pasada. Pero ya ahorita tú estás más grande. ¿Será que te queda? ¡Ay, Dios mío! Yo no sé si le queda. Preciosuras, yo quedé muy cansada de grabar con mamá. Pero ya tenemos un video en el canal y es de mi primer baño porque hice una locura, una travesura. Y me llené de pantanos. Así que mami me tuvo que bañar. Delicione se rió para verlo. ¡Princesa! ¡Princesa, tú qué hiciste! ¡Mira esto! ¡Mira este desastre! ¡Guacatela! ¡Princesa! No, no, yo no puedo. ¡Noca! ¡Noca qué hiciste! Es mía. ¡Princesa, es mi chupeta! ¡No! ¡Mmm! No hay respeto. ¡Se perdió el respeto! ¡Mi chupeta! Preciosuras, tengo que hablar de algo muy importante y muy sinceramente desde el fondo de mi corazón con ustedes. He grabado demasiados vlogs, pero no he tenido tiempo de editar. Y ustedes saben que gracias a ellos tengo mi equipo de editores que me ayudan muchísimo, pero yo superviso todo el trabajo y últimamente con la gira de medios y todas las cosas han sido demasiadas cosas juntas. Así que estos días de verdad he estado demasiado full y por eso no he salido vlogs. Mmm, pero, quiero que sepan, es que ni siquiera he podido comer hoy porque he estado grabando, pero, mmm, mientras como les cuento, mañana va a haber vlog, sí o sí, se los prometo. Y pasado mañana también. Y ojo, ojo, los vlogs están atrasados, no quiero reclamos. Van a ver un vlog que es de las compretas de Halloween, la decoración de Halloween, todo eso. Ya sé que Halloween fue hace sopotoscientos años, pero no quiero dejar de subirles ese vlog. ¡Ay! 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 ¡Ay!